¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario World 2. Y vamos con la sexta pantalla del primer mundo. Vemos ahí que hay unos zancudos, a ver qué tal se nos da. Si conseguimos seguir avanzando en este mundo al 100%. Si hay guys en zancos. Pues vamos allá. No creo que dijeran zancos exactamente, pero bueno. ¡Uy! Lo he pisado. ¿Aquí no hay nada? ¿Se acuerda? No, vale. Que a veces ya estoy obsesionado con el... con el Yoshi's Bully World, que está todo súper escondido. Y en este no hay cosas tan tan escondidas. Pero, pero, pero me he metido... ¿Esto ya es el continuar? No, no me... no, no me está gustando. ¿Cómo se sale? Voy a dejar que me maten. Es que... o no. Es que no estoy seguro de que esa cueva tenga... sea por donde de verdad hay que seguir. Entonces prefiero volver a empezar. Investigar un poco para arriba y si no ya luego me meto. Vaya. Empezamos bien. Bueno. Pero bueno. Que esta vez no me estaba dejando matar. Que esta vez era... Y ahí hay una puerta. ¿Y qué hacemos? ¿Puerta o tubería? Esta vez voy a probar puerta. Parece como un bonus, ¿no? Para enseñar los distintos tipos de huevos. El amarillo, además, cuando lo chocas, te da una moneda. Este te da una moneda roja. Y este te da estrellitas. Para que sepas los tipos de huevos. Creo que no han puesto tipos de ovillos en el Bully World. Al menos yo todavía no me los he encontrado. Bueno, nosotros. Entonces ya tenemos, gracias a esto, una estrella roja. Y nada. Vale, pues he hecho bien en pirarme de la cueva. Porque si no me hubiera perdido esa moneda. Y la pequeña lección sobre tipos de huevos. Ahora sí que sí, que nos podemos meter. Pero a lo mejor me viene bien al menos tener un huevo. Bah, venga, sin huevos. O sea, con los huevos bien puestos, pero... Sin huevos para lanzar. Hay una tubería o algo donde salen. Pero salen ya así, con zancos y todo. Vaya, es que es muy difícil saltar una vez y luego quitarte. Vamos a ver, botador. Oh, eso también lo quiero. Perfecto. Venid pa' acá, bichos. ¿Alguno más? Sí. Vale. Aquí creo que puedo entrar en alguna de estas, pero normalmente no hay nada. Pero a mí me gusta entrar. Vale. O sea, acaso, es que... No sé si son paranoias mías o de realmente en alguna pantalla hay algo escondido dentro de estas cosas. Vale. Vale. He gastado un par de huevos, pues un par de bichos que me cogen. Y aquí que... Vale. Estoy viendo eso. Una margarita. Vale. Hay que seguir la estela. Y ya veo que había unas rojas escondidas en la estela. ¿Cómo vamos? Una flor, cuatro maneras. Muy poco llevamos para el esfuerzo que estoy haciendo. Estoy tenso en este juego. Porque para hacerla 100% no es tan fácil, ¿eh? Aquí a oscuritas. No dejarte nada. Intentar ver por dónde van las cosas. En fin. Bueno. Espero haber hecho bien la cueva porque ya no se puede volver a caer, yo creo. Anda, mira, 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 mira. Lo que había. Los puedo echar un poquito para atrás, hacia donde a mí me convenga. Intentar pisarlos. Bueno, realmente me viene bien hacerlos estrellitas si se hacen perfecto. Los tres, además. Muy bien. ¿Qué hay ahí? Más estrellitas. Pues lo mismo con este, ya me pongo con 30. Vale. Y esa flor me daría más estrellitas si las necesitase. ¿Vale? Y eso de abajo, claro. Ahí hay una... Voy a dejar la flor ahí para por si acaso para más adelante. Y esto lo voy a bajar de todo por si dan algo. No dan nada, pero me da acceso a esto. Que había una moneda y una flor. Perfecto. ¿Tú qué me vas a decir? Vale, que hay un interruptor por ahí. Perfecto. Muérete. No saldrá nada. Vale. Es que no sabía si iba a salir planta con el otro lado. Venga. Vamos a hacer esto pequeño. O sea, pequeño. Eso, a pisotear. Y voy a pisotear el del otro lado por si tuviera algo escondido. No. Perfecto. ¿Tú qué das? Un interruptor. Vale. El interruptor abre un sitio secreto durante un tiempo. Vale. ¿Tú qué me das? Ah, la posibilidad de ser una excavadora. Transformación. El Mario Topo. El Mario no, el Yoshi Topo. Venga. Esa era roja. Ahí abajo ya estoy viendo que está la salida. Aquí no hay tiempo. Creo que estaba sin tiempo. Hay otras que ya sabéis que duran un cierto tiempo las transformaciones. Ah, pues sí que lleva. Lo único que no me lo está enseñando. Pero bueno. Me han quedado dos monedas. Pero, pero, pero. Oh. Había que hacerlo de una sola vez. Si salgo y vuelvo a entrar no está. ¿En serio? ¿Era de una sola vez? ¿Y si alguna de las que me dejara moneda roja? Uy. No me gusta nada esto. No me gusta nada esto. Ya lo siento. Pero me voy a matar hasta el punto de control. Y siento lo de... Oye. No me vaciles. Que no se me venga solo el bebé hacia mí. Huyo de ti, bebé. Huyo de ti. No te quiero oír. Se vuelven... Mira, así compro si podíamos bajar. No, sale una plataforma cuando te intentas meter. Lo cual para llegar aquí estaba bien. Se la han llevado. Vale. O sea que lo del topillo hay que hacerlo a la primera. Vale. Ahora sí que me vienen bien las monedas de la planta también. ¡Oh! Monedas no. Estrellitas. Cago en la leche. Al final voy a perder más de las que me dan. Repetimos esta parte. Lo primero vamos a matar a estos bichos. Venga. Ahora. Anda, vienen más. No sé por qué. ¿De dónde habéis salido? Antes no me salían más. Vale. Les puedo ir echando para allá. Pero no me van a dejar coger la última que es la roja. Así no les mato. No les puedo matar a... No. Solo les echa para atrás los huevazos. ¡Ah! Y quedándose ahí encerrados... ¿En serio? ¿No puedo coger la moneda con la lengua? Es que... Uy, la que he liado. Pues nada, me voy un poquito para atrás y a ver si vuelvo para adelante es tan... No, ahí siguen encerrados. Joder. Además quiero hacer una cosa... Bueno, no os preocupéis. Sabemos que ahí me falta una moneda. Vale. Vale. Estaba mirando a ver si se veía. Yo creo que sí, mirad. Olvidaos del 19, ¿no? Si cogemos la primera moneda, la demás a la izquierda y luego la otra que está un poquito más arriba, la segunda, yendo hacia la derecha, esa segunda es roja. Uy, ¿no veis que tiene como la sombra de abajo a la derecha más rojita que la de la otra moneda? Es que si pudiéramos identificarlas, las que son así un poquito rojas, pues íbamos más a tiro hecho. A ver si no me iba a haber dejado ninguna. Pero es que además hay una puerta que no sé a dónde lleva. Venga, venga, venga. Vale. Además era la opción inteligente porque aquí a huevos puedo seguir cogiendo todas. A huevos o a... Lo que tenía que haber hecho es llegar a la meta. Luego ya me apañaría yo para volver. Vale, a ver a dónde nos lleva la puerta. Vale. No hay problema y espero... ¿Ves? Ahora sí que se han reiniciado estos bichos. Entonces, quiero... Vale. Y te como. Y a ver si te acierto a la hora de echarte ahí dentro. Perfecto. Y esto me va a dar... Ir dando... Uh, con cuidado porque hay bichos. Mierda, mierda, mierda. Que hay veces que por querer... Hostia, que me quedo sin estrellas. Joder, los putos zancudos de los cojones. A ver, por favor. Con esto me vale y cogemos la moneda roja. ¿Cómo voy de estrellas? 16. Uf. Bueno. Seguimos hasta donde no hemos llegado nunca. Vaya. Quiero unos huevos más. Entonces, por eso estoy intentando saltar sobre ellos y ahora comérmelos. Ahí he visto una margarita ahí arriba. ¿Qué dices tú? Ah, bueno. Sí, que haga eso. Que tiene muchos usos y mola, vale. Qué tonto soy. Me equivoca de botón yo solo. Mira que eso no me suele pasar. Seguimos. Ah, mira. Por ejemplo, para esto, que es obligatorio. Aunque había zonas opcionales antes, aquí era obligatorio bajar eso con el culillo para poder seguir. Caemos a otro trozo de cueva. Un cielaguito a la barriga. Saiga ahí zancudo a la barriga. Topillos a la barriga. ¿Y qué haces con esto? Una duda. ¿Me lo puedo comer? Pues vale. Ay, 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 ay. Vale. Aquí me he llevado a eso. Lo que no sé es si seré capaz de llegar. No, 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 no. Espero que vuelva a estar la roja. Vale. Por cierto, ¿aquí qué hay? Nada. ¡Vamos! Joder, ¿cómo llego yo ahí? Pero hay que llegar. Sí o sí, no hay más opción. Joder, no estoy llegando. ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo una idea. Tengo una idea. Lo mismo se puede hacer así simplemente, pero otra opción sería. Bueno. ¿Qué hostias estoy pensando? A tomar por culo. Y ya. Y esas estrellitas sí que no las puedo coger. Vale. Eso está todo cogido. ¿Cómo vamos? Nos quedan dos monedas y todas las flores están. Perfecto. Perfecto. Y lo único sería conseguir unas estrellitas más de por si acaso. ¿Aquí qué tenemos? Una plantita. Si fuera otro juego, miraría qué hay aquí abajo. Pero de este al menos en el primer mundo me fío. Que no me van a poner nada ahí abajo a la derecha. Que no son tan hijos de puta. Vale. Ya están también todas las monedas. Me han faltado menos cuatro estrellas. Porque tengo una de más diez. Pero, pero, claro. Dame. Bueno. Aquí arriba hay estrellas para mí. Aquí arriba hay. Toma estrellitas. Perfecto. Veintiuna. Ahora yo me uso. Ta, 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 ta. Hasta treinta. Y otra pantalla. Perfecto. Hola. Ay, se me ha escapado. Esa de vida. Bueno. No pasa nada. Por lo menos hemos conseguido el cien. Un pedrolo. No tenemos buenos. Ha costado. La verdad me ha costado esta pantalla. Cada vez me están costando más hacerlas al cien por cien. Pero, también está conseguida. Treinta estrellas. Veinte monedas. Cinco flores. Sí. Y ahora se pone allí la pantallita, por favor. Cien por cien. Y abrimos la siguiente. Uf, entre esta y luego que viene Castillo. Lo que nos queda de este mundo no va a ser nada fácil. Pero a ver si conseguimos el cien por cien. Seguimos en Mind the Game. Seguimos con Yoshi. Yoshi por todos los lados. Varios juegos de Yoshi a la vez. Os espero. Hasta pronto. ¡Esos bebés son míos! Espera que recargue. Te vas a enterar, hombre. Te doy todo el culo. Es que yo también sé jugar a eso.